Frank, le presento al señor Gassil, que va a organizar su crucero. ¿Gassil? Sí, gas. Si le pones una O, es gasoil. ¡Qué agudo, Frank! Pues el señor Gassil supervisará el viaje y le dará todo lo que usted desee. Pero yo no estaré a bordo. Pues nada, es un placer. Puede llamarme al van. ¿Tiene una empresa? No, que va. Soy promotor de cruceros independiente. Solo trabajo al más alto nivel de prestación. Muy bien. ¿Aún no ha llegado el barco? Pues no. Pero está... está a punto de... Enseguida viene. ¿Y su invitada? ¿Cuándo va a venir? Pero si ya está aquí. ¿Cómo? ¡Eres tú! No, no es ninguna broma. Era una sorpresa. Y sé que has hecho todo lo posible por complacerte. Pero, Frank, ¿lo dice en serio? Sí, por supuesto que sí. Son para ti. ¡Qué sorpresa! ¿Sería tan amable de dejarnos cinco minutos, por favor? No tengo tiempo, no puedo. Tengo otros compromisos. No, de verdad. No puedo acompañarle así. Justin, Justin, Justin. ¿Pero qué coño hacéis? ¿Habéis visto qué hora es? Estamos con el cliente. ¿Y Fis, el mozo? ¿Que se ha electrocutado? ¿Con qué? Joder. Bueno, pues venga, va. ¡Daos prisa! ¡Ya vienen! ¿Me permite? Un momento. Tú no vas a embarcar. Lo anulamos todo. ¿Estás de broma? Es mi operación. Los demás se han roto los cuernos y cuentan con nosotros. Todos necesitamos el dinero. ¡Es depresión! Escucha, Iván. Si no le sigo el juego, perderé el trabajo y a mis amigos. No voy a permitir que ese tipo horrible, ricachón y vulgar se vaya de cruceros con mi mujer. ¿Estás por tonta o qué? Ya sigo el juego dos días y no pasa nada. Va a haber más gente y mañana por la noche no podrá reclamar el dinero. Aguanta, ya está.